Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal, mi nombre es Evelyn y hoy estamos en Cienfuegos, bueno a mí y al Beni More, si estamos en la ciudad del Beni, estamos en Cienfuegos, ya has pasado entonces el nicho, has pasado topes de collantes, trinidad, por aquí te estaré dejando un enlace, aquí estoy en el parque, estoy en el parque José Martí, les voy a ir mostrando toda la vista de la ciudad, lo que podemos hacer en un día, los lugares que vamos a visitar, donde comer, todo, todos los detalles de este viaje Ahí está Odaly, que nos está recibiendo, ahora les voy a enseñar la casa, todo Aquí estamos entrando a una de las habitaciones Tiene baño Tiene balcón Odaly nos ha preparado un jugo de guayaba como bienvenida Y así comenzamos nuestro recorrido por el centro histórico de Cienfuegos Y como dato curioso, esta es la única ciudad en Cuba fundada por colonos franceses bajo la corona española Y esto que ven aquí es el arco de los obreros, que tiene alguna similitud con el arco de triunfo de París en Francia y es el único de su tipo en Cuba Y puede que te preguntes, ¿y por qué se le llama Cienfuegos? Aunque al fundarse la ciudad en 1819 se llamó Fernandina de Jagua En 1829 fue sustituido por el de Cienfuegos en honor al capitán general de la isla Este es el kilómetro cero de la ciudad Aquí comenzó la ciudad de Cienfuegos Entre los lugares emblemáticos que me faltó mencionar se encuentran el Palacio Ferrer y el Palacio de Gobierno Y aquí a una cuadra del Parque José Martí tenemos el telepunto de Texas para los que necesitan comprar internet o líneas móviles durante la estancia Enfrente tenemos el Hotel Unión Ahora estamos caminando una parte del boulevard hasta llegar a paseo Y ahí vamos entonces a entrar a Casa Prado Es un restaurante que a mí me encantó Acuérdense que estoy chequeando sitios donde estuve hace dos años ante el corona Y o sea que lugares que me gustaría recomendar porque sé que la pasé muy bien Ya hemos llegado al paseo Y aquí tenemos al Beni Moré El Beni Moré, símbolo de Cienfuegos Conocido por nosotros como el bárbaro del ritmo Un destacado cantante y compositor cubano El ídolo de los bailadores En su repertorio abarcaba casi todos los ritmos de la música popular Otro dato curioso Este paseo del Prado es el más extenso del país Con casi dos kilómetros desde el río Inglés hasta Punta Borja Y allá está Casa Prado Se puede ver la terraza Y esta es la entrada del restaurante Yo recuerdo que la vez que vine comía ahí Gracias, muchas gracias Aquí me han traído una limonada Limonada frappé Y le han pagado una gueta de tuya Pregúntale, ahora pregúntale si el Lolo se la hace mejor Si fue igual ¿Y fue a qué? Igual Oceme Este es el cerdo grillé que hemos pedido Miren que lindo el emplatado Aquí una mesita donde se pueden sentar Dos años cuando estuve aquí probé un plan Recuerdo en esta misma terraza Lo que sentaba en otra mesa por allá cerca Y volví a ordenar un plan Y aquí me han traído el plan Miren esto Qué rico Me encantó la presentación Me voy despidiendo del equipo de Casa Prado Encantada Muchísimas gracias Estuvo todo riquísimo Así que esperamos volver muy pronto Gracias Yo les mostré un poco de los platos La textura de la carne estaba exquisita Estaba súper jugosa Y el flan El flan Creo que fue como la cereza del pastel Y aquí terminando el paseo Casi comienza el malecón Y ahí está el ocaso Esa terraza que ven allá arriba Estuve hace dos años atrás Tomándome unos juguitos Algunas bebidas con la vista frente al malecón La Perla del Sur Como también se le conoce a Cienfuegos por su belleza Está abierta al mar Y situada justo en la bahía natural más grande de Cuba Es uno de los puertos más importantes Y ahora con este solazo que nos está dando Vamos camino a Punta Gorda Vamos a disfrutar la Puesta del Sol por allá Aquí camino a Punta Gorda Hay unas casas que me han llamado la atención Porque tienen nombres como aquella Que se llama Oriente Esta Camagüey Aquí Las Villas Y la próxima Matanzas Ah miren La Habana también La Habana también está ahí Y esta es el final del río Aquí le sigue el Hotel Jawa Y ahí escondido el Palacio del Valle Palacio del Valle Inaugurado en 1917 Luego de cuatro años intensos de construcción Que demandaron de la competencia de arquitectos Y artesanos de diversas partes del mundo Al igual que los materiales fueron importados El único material cubano usado Fue la madera preciosa La caoba Sus dueños Asisro del Valle Y su esposa Amparo Idearon lo que sería un palacio único Su estilo ecléctico Tiene una fuerte influencia mudé Y se complementa con otros estilos Como el batroco El gótico O el románico Este palacio Que parece sacado de un cuento De las mil y una noches Y muchos otros lo comparan Incluso con el Taj Mahal Hoy está abierto al público Y funciona como restaurante Y como bar en la terraza El tío El tío El tío Es exacto para esto Si no es lo que hizo Puede hacer Es decir A medida de lo que hizo Lo que pensaba Lo que disfrutaba Hizo el estilo Tuvo un estilo específico Una actitud ecléctica Aquí se paga una entrada De 200 pesos por persona Con derecho a un cóctel Ahora vamos a subir a la terraza A tomarnos un cóctel Y luego vamos a subir al mirador Buenas Yo cambié mi cóctel Por una limonada frappé Porque realmente El calor era muy intenso Y la limonada Súper refrescante Este es el mirador Y aquí estamos llegando A Punta Gorda Y aquí estamos llegando Y aquí estamos llegando Ahora estoy aquí Parada en la piña colada Que me recomendaron Intente preguntar Pero tampoco saben los precios Tuve que preguntar al dependiente La dependiente no me quiso atender No sabía Y el dependiente me dijo Que la piña colada vale 40 O sea no pude ver como tipo un menú Así que seguiremos buscando Así que seguiremos buscando Una Este es el mirador Gracias Pues como vieron Estaba caminando Llegué hasta la piña colada Que fue el lugar Que me recomendaron Ya les expliqué Todo lo que me pasó Seguí caminando Todo el boulevard Les voy a mostrar aquí Les voy a mostrar el camino de regreso Y he encontrado este lugar Que se llama De París Que tienen meriendas Estas cerquiticas Del centro de la ciudad Yo les voy a dejar la dirección De París Entonces Tienen entrantes Aunque como llegue tarde No hay muchas cosas Pero bueno Si yo quería una crema De jamón y queso Y todavía hay A esta hora Lo que me dijo Que no le quedaban Eran cocteles Pero bueno Igual pedí un jugo Que dice que es mixto Y entonces Eso es lo que voy a pedir Pero para que sepan Que tienen esta opción Aquí cerquitica Del parque Está a dos cuadras Esta opción Aquí tengo ya Mi juguito Es un jugo mixto Y aquí me ha llegado Ahora La crema De jamón y queso Vamos a probarla A ver que tal Ahí está El lugar Que les dije De París Donde acabo De merendar Ven que está Muy cerquita Les voy a mostrar Como ven Ahí mismo Ya está El parque Ya ahora Si voy De regreso A la casa Ya he merendado Algo ligero Y estoy Un poco cansada He caminado Muchísimo Hoy Otra cosa Que he notado De Cienfuegos Es que es Súper seguro O sea Llevo casi Dos horas Caminando Son las 11 de la noche No hay apenas Nadie en la calle Ustedes lo han visto Que están las calles Prácticamente vacías Ahora aquí en el parque Que veo algunas personas Pero en general En el paseo O en el boulevard O sea Casi no había nadie Y aquí estoy No nos ha pasado nada O sea que es bastante tranquilo Bastante seguro Por esa parte Bueno Y hasta aquí el video de hoy Espero que lo hayan disfrutado muchísimo Y recuerden que pueden apoyarme Suscribiéndose al canal Y dejándome sus comentarios Así que nos vemos En un próximo video Que seguimos de paseo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chau.